¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Ha peleado! Justo lo que estaba esperando. ¡Y ahora! ¡Comiencen el juguete por favor! ¡No! 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 ¿Se han visto a cuenta? ¡No! 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 ¡Esta normina! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¿Se ha visto el cuento? ¿Por qué lo canales esta manera? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya basta de bromas! ¡Te mostraré mi nueva técnica local! ¡Ataque a mi regalador final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!